Universidad Tecnológica de Tabasco Informe de Actividades Diciembre 2018-Febrero 2019 La excelencia académica y la innovación con sentido social son un nuevo compromiso de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En este sentido, se han realizado en el periodo Diciembre 2018-Febrero 2019 las siguientes actividades. Ceremonia de Graduación La 43ª Ceremonia de Graduación de Técnico Superior Universitaria y 18ª de Licenciatura. Por primera vez se llevó a cabo en las instalaciones de la UTAP. Se graduaron un total de 236 egresados, siendo 111 de Técnico Superior Universitario y 125 de Nivel Licenciatura. Acreditación Académica de Programa Educativo TCU Administración, Área de Formulación y Evaluación de Proyectos El 21 de febrero, el doctor Eduardo Ábalos Lira, presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines AC, acreditó el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Administración, Área de Formulación y Evaluación de Proyectos de la División Académica de Administración y Negocios en presencia del maestro Alejandro Miranda Ayala, director general de COPAES. Encuentro Regional Deportivo y Cultural Uno de los propósitos centrales de las políticas educativas a nivel global es la formación integral del estudiante. En este sentido y con la finalidad de participar y competir en un ambiente de respeto y amistoso con la representación de 70 alumnos de diferentes disciplinas deportivas, la UTAP se presentó en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas realizado en Anchital, Veracruz. Se ganó en la categoría de Béisbol Masculino el segundo lugar y se obtuvo el pase al Nacional. Taller para Padres UTAP 2019 Participaron 20 padres de familia en el Taller Modelo Relacional basado en valores que fortalezcan la integración, el respeto en la familia y el rendimiento académico del alumno. Jornada Internacional y de Idiomas 2018 Se realizó la Jornada Internacional y de Idiomas 2018, cuyo objetivo fue presentar actividades relacionadas con la enseñanza de los idiomas y con los procesos de internacionalización de la UTAP. En el marco de esta jornada, se realizó un encuentro con los coordinadores nacionales de las instituciones emisoras del Programa de Asistentes de Idiomas, British Council, COMEXUS, Embajada de Francia en México, Education USA. Titulación de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Se concluyó la titulación de cuatro alumnos de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias con el apoyo de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Movilidad Internacional Se inició el curso intensivo de francés con un total de 110 alumnos que cursan segundo cuatrimestre de TSU como parte de su proceso de preparación para participar en la convocatoria correspondiente a la generación MEXPROTEC 2020-2021. Vinculación y Extensión Noveno Festival del Tamal de la Candelaria En el marco de las celebraciones tradicionales mexicanas del Día de la Candelaria, se llevó a cabo el Noveno Festival del Tamal. Consiste en un concurso del tamal innovador. Primer lugar, Encanto Nocnaf, La Magia del Mar, UTAP. Segundo lugar, Tamal Puchero, Grupo Isima. Tercer lugar, Djalá Pichín de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Responsabilidad Social Universitaria Siete eventos donde se beneficiaron a 349 alumnos de comunidades cercanas y comunidad UTAP. Cuatro proyecciones de documentales a los alumnos de la UTAP y Colegio de las Américas en el marco del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de México en colaboración con Canacintra Tabasco. Dos sesiones de lecturas de cuentos para niños de primaria por autoras tabasqueñas en colaboración con el Instituto Estatal de Cultura. Una videoconferencia, literatura desde la web, nuevas frecuencias, dirigido a los alumnos de la UTAP. Enlace empresarial Para efectos de realizar acciones determinadas en beneficio de los estudiantes y profesores, en el periodo de enero 2019 se han firmado los siguientes convenios con el H. Ayuntamiento de Teapa, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, CECITE, el Comisariato Aéreo del Sureste y el Clúster de Innovación Tecnológica ITMX. Excelencia Académica, innovación con sentido social. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.